¡Suscríbete al canal! 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 En el mundo, en el mundo de la universidad, que odiamos a la enroja, pero ahora volvemos a victoria. ¡Cristo! 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 Déjame decir una cosa. Déjame decir una cosa. Ahorita vamos a seguir cantando a Cristo oritando. Ahorita me estoy acordando. En esta tierra donde estamos parados es la capital de la pornografía. En este lugar donde estamos parados, este valle Es la capital donde se producen los videos de pornografía en el mundo Pero ahora se está derribando ¡Astra industria! ¡Se derriba! ¡Se derriba! ¡Dios Cristo! ¡Dios Cristo! ¡Dios Cristo! ¡Dios Cristo! ¡Dios Cristo! ¡Dios Cristo! ¿Quién te salvó? ¿Quién te salvó? ¿Quién te volvió? ¿Quién te llamó? ¿Quién te salvió? ¿Quién te está mirando? ¡Abra de su nombre! 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 Voy a leer en una versión diferente a la que ustedes tienen, la mayoría de ustedes Jesús llegó en la barca al otro lado del lago Y se quedó en la orilla porque mucha gente se juntó a su alrededor En ese momento llegó un hombre llamado Jairo Que era uno de los jefes de la sinagoga Cuando Jairo vio a Jesús, se inclinó hasta el suelo Y le rogó, mi hija ya está a punto de morir Por favor venga usted a mi casa y ponga sus manos sobre ella Para que sane y pueda vivir Jesús se fue con Jairo Mucha gente se juntó alrededor de Jesús y lo acompañó Entre la gente iba una mujer que había estado enferma durante 12 años Perdía mucha sangre y había gastado en médicos todo el dinero que tenía Pero ellos no habían podido sanarla Al contrario, le habían hecho sufrir mucho y cada día se ponía más enferma La mujer había oído hablar de Jesús y pensaba Si tan solo pudiera tocar su ropa, quedaría sana Por eso, cuando la mujer vio a Jesús, se abrió paso entre la gente Se le acercó por detrás y le tocó la ropa Inmediatamente la mujer dejó de sangrar Y supo que ya estaba sana Jesús se dijo Jesús se dio cuenta De que había salido poder de él Entonces miró a la gente y preguntó ¿Quién me tocó la ropa? Sus discípulos le respondieron Mira como vos amontona la gente sobre ti Y todavía preguntas ¿Quién te tocó la ropa? Pero Jesús miraba y miraba a la gente Para descubrir quién lo había tocado La mujer sabiendo lo que le había pasado Fue y se arrodilló delante de él Y temblando de miedo Le dijo toda la verdad Jesús le dijo Hija, has venido, has sido sanada Porque confiaste en Dios Vete tranquila Jesús no había terminado de hablar Cuando llegaron unas personas Desde la casa de Jairo Y le dijeron Su hija ha muerto ¿Para qué molestas más al maestro? Jesús no hizo caso de lo que ellos dijeron Sino que le dijo a Jairo No tengas miedo Solamente confía Y solo permitió Que lo acompañaran Pedro y los dos hermanos Santiago y Juan Cuando llegaron a la casa de Jairo Vieron que la gente lloraba Y gritaba Y hacía mucho buroto Entonces Jesús entró en la casa Y les dijo ¿Por qué lloran y hacen Tanto escándalo? La niña no está muerta Solo está dormida La gente se burló de Jesús Entonces Él hizo Que todos salieran de allí Luego entró en el cuarto Donde estaba la niña Junto con el padre Y la madre de ella Y tres de sus discípulos Y tocó de la mano a la niña Y le dijo en idioma arameo Talita cumi Eso quiere decir Niña Levantate La niña que tenía 12 años Se levantó En ese mismo instante Y comenzó a caminar Cuando la gente La vio Se quedó muy asombrada Amén Siéntense por favor Yo quiero Quiero hablarle acerca De el milagro Se recibe Cuando se hacen a un lado Los precios Díganle a los que está junto a usted El milagro se recibe Cuando se hacen a un lado Los precios Y entonces Si eso es lo que afirmamos Categóricamente Eso es lo que decimos Explícitamente Implícitamente Estamos diciendo Que un milagro No se puede recibir Si yo tengo mi cabeza Llena de precios La historia que acabamos de leer O las dos historias Que acabamos de leer Tienen una cosa en común Las dos personas Jairo y la mujer Que estaba enferma De flujo Eran personas Muy religiosas Eran personas Que En otras circunstancias No se habrían Acercado a Jesús Porque Jairo Era el principal De la sinagoga Era como el pastor De los judíos Que iban a esa sinagoga Y bueno Los pastores De la sinagoga No estaban De acuerdo Con las enseñanzas De Jesús Eran uno De los que se oponían Al ministerio De Jesús Jairo No sabemos Mucho de él Lo único Que sabemos Que era el principal De la sinagoga Pero eso es suficiente Para entender Que él Se adaptaba A las reglas De la sinagoga Y si él No se hubiese Cumplido No sería El líder De esa sinagoga Entonces él Era un judío Un judío Que creía En el judaíno Un judío Que vivía La fe Judaica Y que por lo tanto Oír A un maestro Como Jesús Que traía Cosas distintas Pues era prácticamente Imposible Para él Aceptarlas Ah Pero aquí había Un problema Su niña Tenía 12 años Y entre los Mujeros La edad De la ilusión De las mujeres No es como Acá en occidente Que es ¿A cuántos años? A los 15 años Todas las muchachas Están Ilusionadas Cuando Van a llegar A sus 15 años Y quieren Que su papá Se echen la calzada A la ventana Y se endeuden Porque quieren Una fiesta Muy bonita Bueno Está bien En los judíos No era A los 15 años Era A los 15 años Y la niña Que ya Había llegado A la edad De la ilusión Solo que En lugar De fiesta Había Enfermedad El padre Aquel En lugar De estar Contento Porque su hija Había llegado A la edad De la ilusión Estaba con Angustia De que su hija Probablemente Iba a morir Y entonces Él tuvo que Hacer un balance O mantengo Mi línea Teológica Porque soy El principal De la sinagoga Y yo no creo En que el Mesías Sea ese Que anda por ahí Haciendo milagros Mantengo esa línea O sabiendo yo Que Él puede Salar a mi hija Y tal vez El único Que la puede salvar Entonces voy Y rindo Mis Mis Prejuicios Y si usted Es padre Y si usted Algún día Ha tenido Muy grave A una de sus hijas O a uno De sus hijos Usted puede Defender a Caín Y Él Agarró Sus prejuicios Lo rompió Y el público En pleno día Corrió Hasta la Hasta la orilla Del mar Y allí En la arena Se echó De rodillas Sobre las piernas De Jesús Y lo apresó Y lo adoró Y le dijo Ve a mi casa Para que sanes Vida Que se está moviendo Había una necesidad Había un problema Y eso Fue más fuerte Que sus prejuicios Religiosos Y Jesús Cuando Cuando ve A alguien Que batalla Para tomar una decisión Pero que finalmente La toma Jesús ahí está Y Jesús No te intubrió Le dijo Vamos Vamos Y la gente Empezó a remolinarse En alrededor de ellos Porque lógicamente Estaban pensando Que va a ser Jesús Que a ver A ver A ver Hasta donde va a llegar Y allá Ya traicionó Su Su lilla teológica Ya vino Ya se reunió Ya invitó A su casa A Jesús Y ahí van Todos Al chico Pero el Señor Lo que quería Era que Delante de mucha gente Sucediera el milagro Porque los milagros No son para que Yo me alabe Si yo oro Y sucede Son para que El nombre del Señor Sea glorificado Para que la gente Conozca Lo que Él quiere hacer Y dice Bueno Y ahí van Por el camino Pero por allí Estaba la otra señora Ella Ella no era La jefa De la De la Sinagro Pero era una mujer Por lo que sabemos De contexto Era una mujer De cierta Comodidad económica Que él había empleado Para curarse Por doce años Y había Dilapidado Totalmente Sus pertenencias Su dinero Y el lugar De sanar Estaba peor Pero además Por el hecho De ser judía Una mujer Que estaba sangrando No podía salir A la calle No podía tocar A alguien Porque lo volvía Inmundo Si era sorprendida Haciendo eso Su vida Estaba en peligro Tenía doce años Sangrando Estaba muy débil Cómo penetrar Una multitud Que iba atropellándose Porque todos Querían estar allí Cerca de Jesús Y de Caio Para darse cuenta Que estaba sucediendo Una serie De inconvenientes Pero ella Tenía una necesidad Y hizo a un lado Todo su permiso Religioso Porque la cuestión De que era inmunda Era una persona Religiosa Hizo a un lado Esa idea De que estoy Tan débil Que no No voy a llegar A donde A donde está El maestro Y algunos se preguntan ¿Y qué tenía La señora? Pues quién sabe A lo mejor Tenía un tumor Canceroso A lo mejor Tenía una alteración Hormonal ¿Quién sabe Qué tendría? Pero tenía Doce años De estar sangrando Todos los días Y entonces Se arrastró Probablemente golpeó Que se vayan Que se vayan Ah Pero ella No se ha dado cuenta Que Jesús Se iba a caer Jesús Es tu hijo A ver ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y los apóstoles No eran De Jalisco Si no Le hubieran Dicho Qué bruto Maestro Estás en medio De una multitud Y todavía Y todavía Preguntas ¿Quién te Me tocó? No se fijan Ustedes Que de pronto Nosotros somos Muy irreverentes Por el Señor Y no fue la primera vez Cuando 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 Iban en la En la barca Y que el mar Estaba enbravecido Entonces Él estaba dormido Y dice la Biblia Que Ferro Y lo despertaron De una manera Grosera Y Jesús Se les puso Bueno Cuando ya Calcó el viento Y el mar Le dijo Cobardes Porque tienen miedo Grande Dígale Pero esta vez Dijo Jesús No, no se trata De que nada Pasar el viento Y me tocó Salió virtud El evangelista Lucas dice Virtud Salió De mí Alguien había sanado Y él sabía Es que Me tocaron Y salió virtud Y sanó a alguien Pero todavía Los discípulos Estaban Siempre Pero dice La Biblia Que empezó El Señor A recorrer Con la mirada Y seguramente Le fijó Los ojos A la mujer Y la mujer Empezó A terminar Y le dijo Yo Yo estaba Enferno Yo me subí Jesús le dijo Hija Tu fe Te ha salvado A salir A salir En eso Las dos historias Tienen Que ambos Personajes Tuvieron que Deshacerse De sus Completos De sus Ideas De sus Tradiciones De esa Manera De pensar Rancia Que no sirve Para nada Pero que Vienes Torta Hermana Hermano Esta noche Dios Te quiere sanar Si estás Enferno Pero sabes Que Dios quiere Preparar Tu mente Para un Avivamiento Pero si Tu tienes Tu mente Llena De prejuicios Si tienes Tu mente Llena De ideas Si tu quieres Que el Espíritu Santo Se comporte Como tu crees Que se debe Comportar Te tengo Una mala Noticia El Espíritu Santo No está Preocupado Por hacer Las cosas Como a ti Se te ocurre Porque así Como viene El viento Sopla El viento Y no sabes De donde viene Ni a donde va Así son Los que han Nacido De Dios Y hay veces Que nosotros Queremos Que la gente Que está Llena del Espíritu Santo Se comporte Tenemos Una Una serie De reglas A ver ¿Violaste esta regla? No es del Espíritu de Dios ¿Violaste esta otra? Tampoco Entonces Reprobado Tache No tienes No te guías El Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Es Ordenado Ordenado Con las normas De quien Y bueno Tampoco Estoy yo aquí Bendiciendo Que usted Se salga A ejercer Con curas Porque Dios Nos dio Nos dio Juicio Para eso En la iglesia En la iglesia Hace tiempo Falleció Un hombre Mis ayudantes Era Era ministro Y era un hombre Muy sencillo Muy sencillo Pero era muy trabajador Era un hombre De mucha oración Y de pronto Yo le decía Hermano Cuando Dios Rebele algo Dígame Porque yo tenía miedo Que un día Le metían Una locura Porque se le cubrían Cosas así Medias Estrabagantes Pero un día Andaba él En el centro En la ciudad De ellos Que conocen Guadalajara Andaba en la Tapatía En la Plaza Tapatía Y yo No estaba ahí Y él No traía celular Para llamarme Y resulta Que él Estaba sentado Ahí Porque a él Le gustaba Ir a dar Testimonio A la gente Ahí en esa Plaza Y él Estaba ahí Porque había Compartido la palabra Con algunas Gentes Y en esa Manejo Estaba sentado Cuando vio Que venía Una señora Caminando En dirección Pero era Una señora Desconocita De las tantas Que estaban Pasando Ahí Por la Plaza Y entonces Recibió Un campagano Y le dijo Esa señora Está muy enferma En su sistema Digestivo Acércate Y dale Un golpe Para sanarla Y entonces Él se quedó Pensando Y dijo No Eso no lo hago Esa no es Voz de Dios Esa no es Voz de Dios Y él Luego Puso Aquello Dentro De las Reglas Y dijo No Cache Eso Pero la señora Se seguía acercando Y la voz De volvía Decir Levántate Y pégale En el estómago Porque así La voy a sanar Y dice No Es que no es De Dios Eso Y acá Se le pasaba A la señora Cuando viene Otra vez La voz Y le dice Te estoy diciendo Que te levantes Y le pegues En el estómago Porque la voy A sanar Entonces Se pone Y le dice Oiga señora Este Detengas un momentito La señora Me viene de arriba A abajo Y dice Oiga señora Es que yo soy Ministro de Dios Y lloro Porque los enfermos Se sanan Y el señor Me acaba de decir Que usted Trae un problema Muy fuerte En su sistema De gestivo Y el señor Me dijo Que si yo le golpeo El estómago Este usted Va a sanar Me permite Golpearle El estómago A ver Hermanas Que están aquí Si alguien En una plaza Se les acerca Y le dice ¿Usted qué le diría? Nada Pero la señora Le dijo Si es verdad Que vengo Muy enferma Del estómago Si es verdad Que estoy muy grave Eso Pero cuidado Con que me pegue Y no sane Porque si me pegue Y no sano Voy a llevar A la provisión Y le digo Señora No le voy a pegar Despacito Le voy a pegar Un poquito fuerte Porque el señor Me está diciendo Que no le Porque él pensaba Nada más tocar Le digo El señor No es así Le vamos a pegar Y dije Entonces Pues oye Señora Dice el señor Este Dios Le está hablando Y la señora Así sacada de onda Como dicen los muchachos Señor Le dijo En tu nombre Lo voy a hacer Y la señora Le dice En el momento Que me golpeó Yo fui sano Yo fui sano Y hacer Y hacer Y ponerlo Y ponerlo en los ojos Porque Jesús Si lo hizo Pero Jesús No estaba estableciendo Una regla Jesús estaba haciendo Algo que en su soberanía Decidió hacerlo así Pero si Dios O si el señor De verdad Le está indicando A usted Que haga algo Bueno Este Cerciónese De que de verdad El señor Se lo está diciendo Para que no comenta Una locura Y le dije El hermano Se llamaba Alfonso Y el señor Le dije Hermano Hermano Pochito Que bueno Que la mujer Sanó Porque además De la descachetada Que le iba a dar Ella Pues yo Aquí también Lo iba a disciplinar A usted Por hablar Haciendo esas cosas Pero no La señora Sanó Y usted Puede preguntarse Bueno Y por qué Por qué Fue el ensayo Que le golpearan Por qué Por qué Dios No le dijo Al hermano Toca su frente O toca su ombro O solamente Declara la sana Porque para que Los enfermos Sanen No necesita Un otro canto No necesita Un gil No necesita Hacer todo Eso ceremonial Cuando la unción De Dios Desciende La gente sana Sola Ahora Estuvimos En cállenas De la hermana Este es tira De la hermana Este es tira De que Cuando hice Llamiento Para morar A los enfermos A más lejos De cinco metros La gente Se acercaba Y empezaba A gritar Ya salé Ya salé Y nada más Pasaban a dar Gracias Porque antes De cinco metros Eran sanados Eran sanados No estábamos Orando Pero en la presencia De Dios Había descendido Y el manto De sanidad Estaba allí En la misión ¿Quién de nosotros Se anima A cuestionarle A Dios ¿Por qué le dijiste Que le pegaran El escobo? ¿Es como decirle Por qué se te ocurrió Hacer lodo Con la saliva O en el otro Caso Que le escupió El Señor Directamente A la cara? ¿No había Otra manera Más estética Y más higiénica? Si la había Pero Dios En su soberanía Decidió Que así era Bueno Pues A ver Aléguenle A Dios Eso Pero es importante Que nosotros Nos desprendamos De nuestros Prejuicios Es importante Que nosotros Reindamos Porque miren Yo conozco A muchos pastores Voy a hablar De tantos pastores Yo conozco A muchos pastores Que cuando Los he encarado Así De cara A cara De Perdón Por la redundancia Cuando los he encarado Así Y les he dicho A ver ¿Por qué Está supuesto? ¿Por qué Esto que yo estoy diciendo No tiene base bíblica? ¿Y saben Que me han dicho? Tienen razón Pero como siempre He enseñado Lo contrario Yo tengo suficiente Orgullo Para mantenerme En mis ideas Aunque estén Equivocadas Aquí en este distrito No hay pastores Gracias a Dios Hermanos Hay muchas cosas Que Dios nos quiere revelar Pero no nos va a revelar Todas el mismo día Usted y yo Ahora Hemos entendido Unas cosas Y mañana Vamos a entender Otras Y todos los días El Señor Se va a estar revelando Y todos los días Vamos a estar entendiendo Y cuando no Lo podamos entender Para eso Podemos hablar Con Él Y decirle Señor Señor ¿Qué debo hacer Aquí? Señor Revélame ¿De qué se trata? Cuando doy el taller De sanidad divina Yo les explico Hoy Hicimos el taller Para Como Como Hicimos Pero cuando Hicimos el taller De sanidad divina Entre las cosas Que explico Cuando uno Mora por un enfermo La primera vez Se no sana La segunda vez Se no sana En la tercera vez Yo acostumbro Y eso Lo enseño Le pongo la mano Y le digo Señor Antes de volver A replantear la enfermedad Le digo Señor Revélame Porque no sana Porque yo sé Que Dios No va a revelar Porque yo sé Que Dios Habla Dios No es tan Mudo Y hay veces Que no me revela Pero La mayoría De las veces El Señor Me dice Esta persona Está en esta condición Por eso No nos Y entonces De una manera Discreta Trato de decirle Dice el Señor Que usted Y hay veces Que el Señor Me ha dicho Mira Es donizada O es donizado Pero está En la literatura O está En la convicción O está En la brochera Por eso No lo sabe Y entonces Yo Aunque Dios Me lo haya dicho Yo no le digo Usted es un adulto Pero por eso No lo sabe No lo sabe Pero Los abrazos Le digo al oído ¿Cómo le vamos a subir A cristianos Segurito Que empiezan A ver ¿Verdad que no andas bien? No Yo no tengo que decirle Le digo Que esto Es el adulto Yo solo le digo Mira Pide la persona De Dios En el tiempo Todo el corazón Y la Biblia dice Que al corazón Contrito Y humillado El Señor Lo desea Muchas veces Ellos mismos Me han dicho Hermano Yo estoy Hace dos días Sabía Porque no lo han Dijo Porque no te estoy Exhibiendo Ni tengo que Retorcerle Y él Por sí Está Afligido Pero Dios Lo sana Inmediatamente Y esa es una prueba Del cuidado Que Dios Tiene de nosotros A pesar De nuestras divinidades Pero no ha faltado Quien diga Hermano Rico ¿Por qué no le dice Al pastor ¿Por qué no le dice Al predítero Para que le levanten Un acto Y lo expulsen Al pastor ¿Por qué no le olvidó Para que no le hubiera Haciendo eso? A mí el Señor Me mandó A poner A mandar Al Desfiladero A nadie Yo siempre he dicho Que yo tengo Un ministerio De vida Y no de muerte Yo tengo Un ministerio De restauración Y no de Cristo Cuando uno está lleno De prejuicios Uno es capaz De relañar A Jesús Porque hace Las cosas Con gente Que nosotros Descalificamos Pero ¿Cómo estás diciendo Que te empujaron? Si estás en medio De la multitud Es que El Señor Tiene otra manera De percibir las cosas Pero yo te voy a decir Oye Dios ¿Por qué no sanaste? Si Él se merece Que sea condenado ¿Por qué no sanaste? Si Él se merece El juicio Lo más Lo más pesado De tu justicia Que caiga sobre Él Es que tú no moriste Por los pecadores Por eso tú no amas Como aquel Que sí derramó Su sangre Porque Para eso Derramó su sangre Y en su llaga Fuimos Nosotros Jurados Aleluya Gracias Y un avivamiento Entre otras cosas Empieza Por destruir Todas esas Amarras Que tiene La gente En su mente Un avivamiento Empieza Derribando Todas esas cosas Porque Dios No se puede Manifestar Si el corazón De las personas No está libre De ese tipo Y no estoy hablando De que debemos Debemos promover El desorden Lo que está escrito En la palabra De Dios No puede ser Cambiado Pero la palabra De Dios No es el problema El problema Es como yo La interpreto Y yo le atribuyo A la Biblia Cosas Que en realidad No son Pero como La tradición Apostólica Dice que así Se debe Interpretar Entonces Pues así Me interpreto Hermanos Hermanos Yo amo La iglesia De mi sur Allá cuando Empecé A hablar De estas cosas Hace Muchos años En la Comisión General En 1996 Aquí hay Algunos pastores Que estuvieron En esa Convención Y se acuerdan Cómo me trataron A mí Y varios Hermanos Que me ofendieron Y me dijeron Cosas muy groseras Yo a mi familia Siempre los he cuidado Cuando estaban Sobre todo Más chiquitos Yo nunca Les anduve Diciendo Los problemas Que yo tenía A nivel pastoral Porque yo no quería Que mis hijos Se dañaran Y mi hijo Yo solamente Tengo un hijo Aro Y tengo dos hijas Y mi hijo Esa vez Lo habían contratado Para que filmara La reunión En el pastoral Y mi hijo Traía una cámara Y llegaba Al que iba a hablar Lo escuchaba Y dice Y en los puros bigotes De mi hijo Recibí insultos Recibí una ola De mis hermanos Pastores Que pensaban Que yo estaba Desviando A la iglesia Por un camino Equivocado Y a mi no me dolían Los insultos Yo dije El hermano Está reaccionando Pero el día Que Dios me revele Me va a pedir perdón Pero me dolía Mi hijo Mi hijo Nunca había oído Que alguien me insultara Dentro del pastoral Y ahora que por primera vez Estaba en una reunión De pastores Me estaban insultando Y luego Era grabando Así es Señor ¿Por qué Permitiste Que mi hijo Que nunca había Entrado en una reunión Ahora que entró Mira Nunca me había Entrado Amando En toda mi carrera Ministerial Y ahora que Me trataba Para aquí está mi hijo Y no hay algo Que hacer yo En un receso Que nos dieron Agarré a mi hijo Le dije Ven hijo Para acá Y lo saqué De ahí Del lugar Donde había gente Y le dije Hijo No hay más Con qué palabras Hablarte Porque yo tenía miedo Que mi hijo Se hubiera lastimado Que se hubiera Se hubiera Llevado Del corazón Una amargura Y le dije Hijo Yo quiero pedirte Perdón Por todos mis hermanos Que nos han ofendido Porque son mis hermanos Y yo te pido Perdón a ti Y yo quiero decirte Que aunque ellos Me han insultado Yo los amo Son mis hermanos De Cristo Son mis compañeros Pastores Digo No vayas a la calle Y lo que ha pasado Que yo No decía nada Y yo dije ¿A qué hora Me dice Papá Estoy Estoy Recepcionado De los pastores Yo pensaba Yo pensaba Que eso Me iba a decir Pero pronto Mi hijo Me abraza Me dice Papá Yo ya sé Que todo lo que dijeron No es cierto Porque yo lo conozco A ustedes Desde que yo nací Y usted no es El hombre Al que ellos Dijeron A mí eso No me preocupa Y como me preocupaba Que usted Se pusiera a llegar Con ellos Ustedes fueran Para aliviar Me dijo Pero lo felicito Porque se quedó callado Hermanos Pero si queremos Un alivamiento Tenemos que despejar Esas cosas Y yo no le estoy diciendo Que ahorita Gallicos Todo Usted someta A juicio De Dios Y dígame Señor Prébedame Señor Háblame Señor Muéstrame Yo no me quiero Poner Al alivamiento Yo no quiero Ser un obstáculo Para que la gente Reciba eso Que tú tienes Para la iglesia Ahorita El hermano El hermano Ismael Dijo Que probablemente Que más adelante Van a tener que cambiar De lugar Porque esto ya Sin su visión Déjeme decirle Que si el alivamiento Prende Entre ustedes ¿Se van a tener que cambiar ¿Se van a tener que cambiar Lo difícil Lo difícil Es que nosotros Rompamos Esas tramas Que el diablo Nos ha puesto Para detener El avance De la obra Pero así como Jairo Tuvo que enfrentar Una situación Difícil Para romper Con sus Con sus prejuicios Y así Como aquella mujer Tuvo que enfrentar Una posibilidad De la muerte Para romper Sus prejuicios Muchos de ustedes Si no Se doblegan A tiempo El señor Le va a hacer Nacimiento Le va a dar Un perdoncito Y se lo va a dar Más pronto De lo que usted Se imagina Y no es una amenaza Porque yo no me hecha A amenaza a nadie Yo le estoy diciendo Lo que a mi me pasó Porque para que yo Rompiera Algunos de mis prejuicios Dios me tuvo que meter A una situación Muy difícil Yo le estoy diciendo A los pastores Hace rato Que me pasé Nueve meses Con la amenaza De quedar ciego De los dos ojos Hasta que yo Me quebranté El señor me sanó Y quedé Totalmente sano De mis Retinas Pero cuando yo Cuando yo hablé Con Dios Esa noche Él me dijo Yo quiero que empieces A predicar Más de mis milagros Y por eso Estoy hablando Pero fueron nueve meses Que el señor Le estuvo apretando Porque yo le llegué A gritar Señor Mejor quítame la vida Porque si me muero Mi esposa Va cobrando Seguros de vida Y van a poder Comprar una casa Donde vivir Porque no teníamos Ni casa Y es que Yo fui de los pastores Que a donde Me mandaron Fui Y he sido Pastor en 14 iglesias Y por andar De aquí para allá Y de allá Para acá Y casi siempre En el 98% De los cambios Pastorales Me perjudicaron Económicamente Porque en cada En cada lugar Que yo llegué De pastor Dios me bendijo Y empecé a ganar bien Pero como esa iglesia Ya estaba bien Había que mandarme A otra que estuviera mal Porque había que arreglarla Y me traían de bombero Allí Apagando fuegos Y yo nunca tuve Dinero para comprar Un solar Para hacer Allí un cuarto Y cuando me estaba Quedando ciego Era una de las cosas Que yo Que yo Me preocupaba Quedo ciego Y no tengo Donde vivir Y yo le decía A Dios Mejor mátame Pero no me quiso matar Pero no me sanó Y después de eso Dios me dio una casa Para cada uno De mis hijos El Señor me dijo No solo te voy a sanar También te voy a sanar Y es que dice Que dio su palabra Y lo sanó Y lo libró De su ruina Salmo 107 Y envió su palabra Y lo sanó Y lo libró De su ruina Hermana Hermano Es mejor quebrantarnos Es mejor romper Ese Ese Altar Que tenemos allí Donde reclamamos Algún tipo De reconocimiento Y es mejor Rendirnos Absolutamente Y decirle Señor Es tu iglesia Es tu obra Vive Que quiero hacer Que quiero hacer Salmo de Tarso Fue necesario Que lo tiraran De la caballadura Y que cayera Al suelo Y que mordiera La tierra Y que allí Humillado Oyeran la voz Saulo 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 ¿Por qué me persigues? Y entonces Siendo un miedito ¿Qué quieres Señor? ¿Qué quieres que haga? Ándele ¿No que no? ¿Así quieres? ¿Quieres que Dios O mejor le dice Señor Aquí estoy Lo que tú quieras Padre Que me arregla Aquí hay Dos posibilidades Tú escoges Cómo es que vas a Rendirle tu vida Señor Porque Para que Dios Levante un movimiento En tu vida Tienes que Arranjar Todas estas cosas Que hoy te están Estudando Y Señor Mira Va a haber una lluvia De lluvia De lluvia De lluvia De ti Y tú vas a estar En un parado Más ahí Sé que siento Y no te va a caer Con esos pijales Mi ojito Si sí quieres vivir Pues sí vive Pero si quieres mojarte De esa lluvia Que todos Salgan Tan sencillo Como Dios Estamos chiquiendo Dormen con ustedes Y Dios quiere sanar Va a ser muy difícil Que yo los toque a todos Pero Ya dije que no es necesario El Señor está aquí Y lo importante Es que el Señor los toque Pero si quiero aquí Arriba De esta plataforma Quiero a cinco personas Fíjense bien Porque luego a veces Este Vienen otro tipo de gente Y fíjense Aquí les voy a llamar A personas Que en este momento Se estén sintiendo Gravemente enfermas Que lo estén sintiendo ¿Por qué? Porque hay veces Porque hay veces que Yo digo hermano Estoy diabético Pero ¿Qué sientes? No, tú nada Porque la diabetes Pues normalmente no Bueno Voy a pasar a los diabéticos Pero yo quiero Orar Por gente Que en el instante Nos diga Si sanó o no sanó Y para saber Si sanó o no sanó Se necesita Que esté En un momento Difícil de salud Que en este momento Esté sintiendo Una terrible enfermedad Y hay alguien que dice No Pero es que La enfermedad Que yo tengo Es muy difícil Bueno Mire yo Yo no estoy preocupado Por eso Porque yo no soy El que lo voy a sanar El que va a sanar Aquí está Y él es especialista No va a ser difícil Es así que van Más de cinco personas Ayúdenme hermano Para que le hagas Más de cinco Pásale hermano Nada más cinco Y ya dile Que en este momento Se estén sintiendo Mal Muy mal Ya estará aquí Los cinco Avance para acá Pásale Y ya estará aquí Maligno Que has estado atormentando A esta sierva Del Señor Jesucristo No tiene derecho legal Sobre su vida Por lo tanto Te ordeno En el doble de Cristo Que la dejes libre ahora En el doble de Jesús 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 Gracias Señor Gracias Señor Aplausos 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 Que sentimos En el doble de Jesús Hermanos Cuando yo Entrevisto a alguien Le pregunto Si lo que Lo que trae Lo podemos decir A través del micrófono O si Prefiere La discreción Y yo Respecto A la hermana Le pidió Que No No sé No se Dique A Pero ahora Díganme Si usted Puede decir Cómo se siente ¿Eh? A ver Ustedes no podían Hacer las mismas cosas Seguramente No podían Echarse Y regresarse A ver Ustedes no A ver Así como las japonesitas En el nombre de Cristo No Así Así Todo es En el nombre de Cristo Aplausos 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 ¿Qué le pasa? Centro de su cuello Desde el fin Hasta acá abajo Aplausos 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 ¿Qué siente ahorita el suceso? Mucho dolor. ¿Ustedes creen que el Señor le puede hacer el disco? ¿Ustedes creen que el Señor le puede hacer el disco? Aquí está el Señor. Esa es la buena noticia. Cuando Dios la hizo, Dios guardó el... ¿Me llaman eso? No, el molde, no. Cuando uno va a componer un aparato eléctrico... Bueno, eso es lo que ustedes dijeron. Dios guardó en ese plano. Y lo mismo puede arreglarlo. Él tiene todas las reflexiones para arreglar su columna, para arreglar la luz. ¿No creen? En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, estoy ordenando que su columna vertebral sea restaurada por cualquier techo. Y que esas vertebras se reconstruyan ahora, en ese instante, en el nombre de Cristo. 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 A ver, a ver. ¿Usted en algún momento podría ser a causa de eso? ¿Sí o no? Sí. A ver, a ver. A ver, ¿qué no podía ser? A ver, voltea. A ver, mira, allá lo están viendo. Sienta para ahí. ¡A ver, Dios! ¡A ver, Dios! ¡A ver, Dios! ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Ya no necesita que la verdad? A ver, su entera. ¡Name! No, no sabe acá el nombre de Cristo. Es que cuando el Señor busca a la gente, pasa eso. Y bueno, yo nunca los escujo, porque no creo que los debe buscar. El Señor es el Señor. Sí, lo suena. Pero es el Señor. A ver, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se siente? Siento bien, hermano. ¡Déle la gloria al Señor! ¡Déle la gloria al Señor! ¡Ajá, te quiero la mano! ¡Ajá, te quiero la gloria al Señor! 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 Gracias. Gracias. Gracias.